Para nosotros recibir en un mundo alucinante a Guillermo Franco, autor de este libro que tengo en mis manos. Una fascinante colección de cuentos titulada Paralelo. ¿Cómo estás Guillermo? ¿Cómo estás Luis? ¿Todo bien? Bien, un gusto tenerte aquí con nosotros para hablar un poco de Paralelo, este libro de cuentos que lo escribiste y que lo publicaste este año. Este año en marzo, con la editorial Castel. Queremos saber un poco de qué va el libro. Estuvimos leyendo un poquito y contanos un poco cómo fue la concepción de este libro. Bueno, los primeros cuentos empecé escribiéndolos en el curso de Irina Raffles, que es mi mentora. Daba un curso en la librería de lector y el resto de los cuentos escribí en su mayoría en la pandemia. Son cuentos más de terror, de suspenso psicológico. Exacto. ¿Cuentos que lo escribiste muchos de ellos de noche? De noche, de madrugada la mayoría. Exacto. ¿Cómo fue el proceso de la escritura? Ahora, me imagino, mucho decías en parte de lo que tiene que ver con la pandemia, que nos obligó un poco también a buscar esa parte nuestra que no conocíamos. Claro, como un escape en lo artístico para huir de todo ese estrés. No tengo un método fijo para escribir, pero más bien son un collage de diferentes imágenes, que después voy tratando de darle la estructura narrativa. Exacto. Hablamos de Paralelo, que es el cuento que le da título a la obra general. ¿Cómo podés describir a este cuento? Bueno, como se ve en la imagen, en la portada misma, es la fragmentación, una narración en primera persona, donde el protagonista es la personalidad que está en segundo plano, digamos, que lucha por tomar protagonismo. Exacto. Es el personaje principal. Sí, sí, sí. El alter ego, digamos, es que busca tomar el protagonismo. Y otros cuentos que están también aquí, vemos algunos de ellos que son súper interesantes. Casa de Diana, por ejemplo, que también es una obra muy interesante. Sí, eso sí escribí en la pandemia. También, como te dije, mi método era un collage de imágenes. Se me ocurrió primero leyendo un poema de Whitman, Hojas de hierba, donde él mencionaba un pájaro gris pardusco, que mencionó, lo también es importante en el cuento. Y juntando así con otras cosas, ¿verdad? Es más bien la historia de una enfermera que trabaja en un hospital donde hay niños con enfermedades terminales. No se especifica en ningún momento cuáles son. Pero que ella se preocupa mucho y conforme va transcurriendo la narración, ella le cuenta a su hija, que es Diana, todo lo que sucede en ese hospital. Hay otro cuento que tiene justamente que ver mucho con esto que hablábamos. Entre el sueño y la vigilia, esa dualidad también dentro de la mente humana. Bueno, afectado por el insomnio también en el que escribí estos cuentos, ¿verdad? Es como el protagonista disocia la realidad. Hay un punto en el que ya no entiende qué es lo real y qué es lo ficticio, qué es su sueño, qué es el día. Por eso entre el sueño y la vigilia ya se difumina esa división. Hablan un poco de Fronteras en el aire, también uno de los cuentos que están en esta espectacular serie de obras. Fronteras en el aire forma parte de otra antología que se llama Dibujando el alma, que escribimos con unos cuantos amigos y una nuestra obra que se llama Karina Garcete, junto al escritor Alejandro Ruiz Díaz y Rodrigo Parra. Es más bien un estudio sobre la cultura en Buda Guaraní y lo que tratamos de hacer también en ese otro libro y en este cuento es graficar todo lo que ellos viven y cómo se ven, digamos, sofocados por la cultura dominante, ¿verdad? Que es la occidental. Así mismo. Contanos un poco acerca en general de la realización del libro. Hablábamos justamente de la tapa, que tiene una imagen muy elocuente, ¿no? ¿Quién hizo la...? Fernando Martínez es el pintor que hizo esto. Siempre trabajo con él. Creo que coincidimos mucho en cuanto a estilo, por más que yo me dedique a la narrativa y a lo pictórico, es como que coincidimos en cuanto al imaginario. Exacto. ¿Cómo fue la idea de escribir esta obra, de publicarla? Porque me decías, algunos de los cuentos ya estuvieron en otras antologías y cómo fue para que finalmente confluyan en esta obra. Bueno, yo creo que escribir es una necesidad, ¿verdad? Ya no se puede eludir y llega al punto en el que ya corregiste hasta más no poder y ya querés publicar.